Ese México color de rosa, cuasi perfecto que pintó Genaro García Luna, es más, no perdió la oportunidad para aplaudir a esa policía federal corrupta hasta la médula, pues que ellos formaron, mi querido Paco. Yo conozco bien ese discurso porque lo trabajo en parte en García Luna, el señor de los muertos, y lo resumo en corto. Primero, Plataforma México no era otra que un sistema de espionaje, un sistema de espionaje para entrar a cada uno de nosotros, controlado por él como el gran J. Edgar Hoover. En eso se quería erigir. Si había planes, si no se aprobaba que él siguiera en la Secretaría de Seguridad Pública con Enrique Peña Nieto, se iban a llevar los archivos que yo he discutido siempre y he documentado que se los llevó para formar un centro de inteligencia privada, que es lo que estaba haciendo, y que él habla de 500 millones de registros, claro, sí, pero 500 mil expedientes que son muy claros porque incluyen a los políticos corruptos de este país, del PIR y del PAN, porque no tiene, de Morena no tiene para arriba, ya los habría dado a conocer, o los habría hecho públicos en la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en eso se resume Plataforma México, que ya, que desapareció prácticamente, que se echó a la basura cuando llegó Peña, era un sistema de espionaje personal que se llevó él para su empresa particular. Después, mira, lo de los presos, los detenidos por narcotráfico, pues ya conocemos, yo lo documento y lo he platicado, para los primeros 10 mil usaron aquel detector molecular de ondas cerebrales, en el que prácticamente todos eran inocentes, todos, todos eran inocentes, así que ese es su gran plan. Y luego el de las prisiones, bueno, pues mira, eso lo ha documentado todo mundo, construyeron prisiones, pero le dieron los contratos a sus amigos, a sus cuates, y hay que incluir a Carlos Salinas de Gortari, y algunos dueños de periódicos que tienen los contratos de las cárceles, que son leoninos. Así que ese era su gran programa, su gran proyecto, y la Secretaría de Seguridad Pública, en realidad lo que hace es que retoma las enseñanzas de la AFI, que la AFI era en realidad una gran escuela para formar criminales. Entonces, cuando llega Felipe, él mismo dice, no sirvió, pero se lleva los mismos elementos que ya eran criminales, se los lleva la Secretaría de Seguridad Pública, que eran controlados por aquella vieja hermandad que habían formado en el CISEN, y que mira, muchos de ellos están vivos, y están fuera. Se los lleva y aterrizan en eso, aterrizan en crear una Secretaría de Seguridad Pública que se divide prácticamente el territorio en áreas o zonas criminales, y cada una la controla un comisario o un comandante de la Policía Federal, y él y Carlos y Palomino, perdón, Luis Cárdenas Palomino, ellos controlan todos los ingresos del dinero. ¿A dónde está el dinero? Mira, tienen razón. Este país es complicado en el mundo encontrarlo por dos razones. Mira, primero, cuando el señor de los cielos, Amado Carrillo Fuentes, murió, se hablaba y se documentaba que tenía 16 mil millones de dólares, pero que esos 16 mil millones de dólares estaban en el andamiaje del sistema bancario de paraísos fiscales, así que no lo iban a encontrar nunca, nunca lo encontraron. La fortuna del Chapo, nadie sabe cuánto era, pero se hablaba en miles de millones de dólares. Otra vez quedó en el andamiaje de los paraísos fiscales. Solo ellos saben a dónde está, solo ellos lo pueden detectar. Así que ese es el gran centro de operación, el gran cerebro de Genaro García Luna, y el búnker, mira, fue el que presumió Felipe Calderón Hinojosa, que no servía para nada. Iba a servir para controlar a este país a través del espionaje y verdaderamente hacer del FBI una institución que nos tuviera bajo control y que sirviéramos prácticamente todos al crimen organizado. Y bueno,